hola qué tal bueno te traigo tres niveles en dificultad 3 de fragaria yo anteriormente hice un vídeo de la planta me la estoy probando a fondo y te voy diciendo que si no te lo has visto te recomiendo que te lo veas vamos a jugar el objetivo de nivel prohibido implantar la colonia del mojo de aves prohibido vacía las 7 barras de salud del Dr. Zomi en 3 minutos a ver qué ventaja nos puede ayudar te recomiendo la ventaja pausa solar porque el Dr. va a estar constantemente lanzando trampas es estas trampas que están aquí si él las activa no va a destrozar una línea completa de planeta ves si no es un zombie que la pisa es el mismo que lanza un costal entonces necesita solos muchos solos otra ventaja ventaja romper otra ventaja ventaja de tener para zombies esta ventaja es muy buena porque no van a salir muchos zombies tantos voladores como terrestres entonces como yo estoy consciente me voy a llevar solamente una ventaja de que ustedes pondrán cual número elige dos o tres la ventaja del atasco también ayuda pero recomiendo que no elija esta ventaja hiper curación difícil las plantas no resisten mucho entonces si elijas esa ventaja de perder una ventaja bueno qué te parece si seleccionamos un mazo ahí del bueno y yo selecciono el mazo de bon choy yo tengo que ayudarlo este es un mazo para pobre recuérdate si no tienes la enredada reluciente eliges girasol eso lo eliges y te ayudará cuáles son los girasoles que te recomiendo yo por mi experiencia hace rato seleccionó el girasol primitivo peta solar el girasol clásico que cuesta mucho subirlo de nivel el girasol es bueno pero cara y si tienes esta planta que esta planta no es premium es un mazo solar o quien dice de poder bueno yo ya me he errado en los casilleros yo veo mucho apoyo en este vídeo con la segunda parte con otras plantas dame apoyo en el vídeo que yo me interese y hago una segunda parte me quiero traer nuevos juegos al canal y de verdad estoy interesado que traiga nuevos juegos porque he visto que muchas personas me escriben por favor deja tu apoyo realmente si te gusta variar de lo saber en los comentarios y otra vez no hemos jugado yo les leo los comentarios a ustedes referente a que juego traer pero también me tiene que gustar me gusta no lo intento ¡Gracias! ¡Gracias! A este le quitaban dos visitas El Fragaria no le quita mucha vida a los pobres No hay tanta ayuda, pero realmente es difícil para ver como lo colocamos ¡Gracias! 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 Recuerda que estoy eligiendo a Fragaria porque el nivel me presta Fragaria no quiere decir que la estoy eligiendo porque yo la seleccioné conscientemente y la enredera reluciente no es una planta premio es una planta de evento ten en cuenta eso porque muchas veces ustedes me escriben en los comentarios que hagas mazo que no sean con plantas premio yo me quedo viendo pero ¿cuál planta premio? estas plantas son plantas de evento y de modo historia ten en cuenta eso por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 Está lloviendo mi país y no quiero que vaya la luz, o sea, ahora no podré traer este video el día de hoy. No soy pesimista, soy positivo y negativo. Ya conozco donde vivo. Bueno, el tema se estaba muy bueno. Excelente. ¿Qué te parece? Que hacemos un cambio. Mira, el zombie más fastidioso es el que nos lanza los garrones. Ese es el más fastidioso. Además es un pan comido. Cuando sonbis voladores los puedo combatir contra voladores. Pero si hago eso, me tendrá que hacer un cambio. ¿Qué? Estoy pensando. ¿Qué te parece? Hay que pensarlo. Un error y se pierde toda la partida. Aquí no se puede cometer error. ¿Qué te parece si seleccionamos esta planta? ¡No se puede! Yo creo que me puede servir. Vale. No, está mal. Está mal. pero hay que tener cuidado. Lo voy a intentar. Si yo puedo, ustedes pueden, ¿de acuerdo? Solamente tienen que ser rápido. Pensaba que me iban a colocar todas las plantas. Hay que intentarlo. ¡Ah, caguela! ¡Ah, caguela! ¡Gracias! 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 veis el mazo de narcisil se ayuda, el narcisil no solamente los empuja sino también lo se ralentiza un poquito y con un zombiestain o mejor zombiestain es fastidioso lo retiene un poquito mientras que el zombiestain sale volando yo necesito soles ese mazo estaba bueno otro mazo para ralentizar la lanza sabia es necesario si o si ralentizar a los zombiestain no lo haces puedes perder no es que le llevo esta combinación de plantas ya sabes si veo amor en este vídeo traigo una segunda parte también te dejaré un mazo extra oye aquí hay bastante enredadera dale daño por favor pero es que se le ocurra maldito es que lo vamos a tardar guys jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeek x x ¡Gracias! ¡Ah! ¡Aunpé! que me quedan más fieles ¡Gracias! ¡Gracias! El sabe que está perdiéndome, cuando él sale, está un poco de sal ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Como dije anteriormente ¿Tienes pensado comprarse a Fragaria? Fragaria me encanta, me encanta la risita de ella Es muy... Aquia bélica Pero la planta como tal Ella no tiene un daño así muy alto Entonces ¿Tienes pensado utilizar una planta que haga daño Y similar así como Fragaria? Ya que Lanza plátano tiene un área así Similar A Fragaria Recomiendo que el level es mejor a Lanza plátano Ya que tiene un daño más alto Y te proporciona Un rango Y tú puedes seleccionar Qué zombie quieres herir Y utilizas un nutriente Lanza bastante de plátanos Como quien dice Tiene más posibilidad de hacer daño Como te puedes fijar El daño de Lanza plátano es 1800 A nivel 8 La dureza es 700 La recarga es 3.5 El cotensor es 400 La área... Es casilla Es redonda Qué bien ¿Dónde dice disparo? 13 Mira eso Esta planta es muy buena Aquí tenemos a Fragaria Aquí tenemos a Fragaria Como te puedes fijar Fragaria El daño que hace No es tanto El especial Más que todo con el nutriente Casi no le hace daño a los zombies Lo que más le hace daño a los zombies Es cuando ella crece Pero no es un daño así significativo Quiere decir que mejor una planta como el Lanza plátano Que elegir esta planta y comprarla Esto sería como un gasto innecesario Es una idea que te estoy dando Esto lo digo en los comentarios a las personas que No estudian bien las plantas Yo cada planta las he estudiado a fondo Sé cuál es mejor y cuál no Por cierto Vamos a subir esta planta de nivel La voy a dejar en ese nivel hasta que la pueda subir a nivel 7 Esto es un extra Como recomendación No inventes Mejor espérate A tener estas plantas que son muy buenas Te pueden ayudar Y así no gastas dinero en el juego Siempre me preocupa el bolsillo ajeno Y pronto voy a probar una planta que está por ahí Tengo la costumbre de no ver las plantas Nuevas ¿Por qué? Ahora si no es que voy a liarme lo que hace Lo que hace Te lo escucho Vamos a ver si sale aquí en evento No aparece No aparece En Facebook Ten en cuenta ese Que me escribes Estoy en Youtube Si quieres saber algo de mi Quieres que yo te escriba directamente Escribeme Youtube A veces escribe un stat O a veces escribo yo Pero Más respondo ya ¿De acuerdo? Hasta pronto Cuidate Continuará ¿Por qué? Rompe jefe Voy a ayudar plantas que me ayuden bastante Hay muchos zombies voladores El revolador puede ayudar bastante Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos En ese motor remar es idea Pero vamos a ver Qué tal esto Hay que intentarlo ¡Vamos! 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 Muy bien